Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en Código 7. Quiero saludar con muchísimo gusto, por supuesto, y agradecer a mi compañera Majo Zavala, intérprete de lengua y señas mexicana, que está con nosotras. También está Marcela, pero en el siguiente bloque repetirá, así es que en ese momento la saludaré. Muchas gracias, Majo, por acompañarnos esta noche también aquí en Código 7. Vamos a otro tema, vamos al segundo tema de la noche. Hay una entrega que nos va a presentar mi compañero José Luis Juárez. Esta semana tomó posición como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Juan Manuel Carreras López, gobernador, valga la redundancia, del Estado Potosino, José Luis. Sí, así es. Mandamos la información y empezamos a analizar, ¿te parece? Está bien, perfecto. Mándela, amiguito, por favor. Muy bien, vamos con el gobernador Juan Manuel Carreras López, actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, asumió formalmente la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, cargo para el cual fue electo la semana pasada en su sesión del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies. El relevo se formalizó durante una breve ceremonia en Palacio Nacional, acto en el que estuvieron presentes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En un video difundido a través de sus cuentas en las redes sociales, el titular del Ejecutivo Federal destacó la importancia de la Conago ante las acciones tomadas para enfrentar la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. El presidente López Obrador se comprometió con el gobernador de San Luis Potosí a trabajar por el bien común con todos los gobernadores del país. En entrevista, el gobernador Carreras López dijo que la próxima semana estará con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, a quien le tratará la necesidad de revisar aspectos fiscales. Carreras López informó que a finales de agosto, San Luis Potosí será sede de la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estará aquí el presidente de México. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Y les quiero hacer la misma pregunta a mis compañeros, empezando por Paulina Rodríguez. ¿Qué ventajas, Paulina, ves precisamente sobre esta decisión? El que Juan Manuel Carreras López sea hoy en día el presidente de Conajo. ¿Ventajas para San Luis Potosí? Porque, digo, la ventaja yo la veo en Andrés Manuel López Obrador. La ventaja la tiene él. Sabemos cómo estaba la situación de tensa en la Conferencia Nacional de Gobernadores, digamos como en la gestión previa, y cómo incluso durante 2019 estaban organizándose para irse contra él. Y no por creer en su bloque opositor amplio, sino por esto que se hacían los eventos. Vamos a buchear a los mandatarios y estaban fastidiados. Incluso se reunieron, ellos decían, vamos a proceder porque no podemos estar tolerando a tus líderes de partidos y no vamos a pararnos ya en tus actividades, porque no se trata de que tú quieras imponerte, quieras mostrarte como siempre radical y que nosotros estemos pagando los platos rotos. Curioso porque recuerdo que durante, parece que fue la primera visita que tuvo aquí en San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador, y estábamos, si no me equivoco, fue en Cedral. Bueno, espero no meterme en algún problema, digo, en el aspecto de que dije algún dato incorrecto, pero fue el primer evento en el que Juan Manuel Carreras López estuvo con él, al menos de manera pública, muy abierta, es un terregal, y el tema fue que ahí le bucharon con todo, le pegaron pero con todo a Juan Manuel Carreras López, le fue como en feria, ¿no? Curiosamente empieza como a ponerse terza la relación en los siguientes eventos, ya como que ya vino la calma, ¿no? Ya, este... Sí, de repente le gritaban, pero decía, ¿sabes qué? Decía entonces Andrés Manuel López Obrador, salía al quite, y ya es algo común en esos eventos, no, no, es que aquí no hay divorcio, aquí nos llevamos bien, es gobierno. Y después el discurso de Juan Manuel Carreras López era de, sí, mi presidente, mi presidente, y cuando empiezan a consolidarse proyectos en San Luis Potosí, digo, ya tenemos una idea del tipo de relación que va a haber en la Conago. Claro, y aunque es muy breve, José Luis Juárez, bueno, lo mínimo que esperaríamos sería que capitalizar algunos temas importantes para San Luis Potosí, y por el bien de México, ¿no? Pero específicamente por esa buena relación que tiene ahora ya con el presidente de México, yo se lo preguntaba, y a la presidenta del PRI, sobre esto, no me supo constar específicamente estas ventajas, pero esperaríamos que se capitalizará. No, por supuesto que sí las tiene. Mira, y yo coincido con Ángel Castillo, quien señala que la Conferencia Nacional de Gobernadores es un espacio institucional, un foro permanente de diálogo, debate y propuesta de los mandatarios estatales. Ahora, Juan Manuel Carreras llega a la Conago, a la presidencia de la Conago, respaldado de los mandatarios estatales, de los gobernadores de todos los estados, y se convierte en un enlace facilitador y mediador político entre el presidente de la República y los gobernadores. Su arribo, hay que señalar, hay que puntualizarlo, su arribo a la presidencia de la Conago se da en plena crisis sanitaria, económica y de seguridad pública. Ocurre también cuando los gobernadores están demandando, están solicitando, exigiendo un nuevo pacto fiscal, porque hay crisis, insisto, económica, no ajustan con el presupuesto federal para resolver los problemas de contingencia sanitaria, Miguel. Son aspectos muy importantes, clave, que podrían determinar en lo futuro algunas cuestiones políticas, como lo hemos comentado ya. Luis Arrejir. Trato de acordarme, de hecho, comentábamos hace rato, José Luis Suárez, el tiempo que dura un titular de la Conago. Yo creo que en este momento el pase que está, o esta fase que le va a tocar al gobernador del estado, va a ser interesante, y también, no sé si le alcanzará para las elecciones intermedias del 2021. También yo creo que va a jugar un momento interesante quien le toque presidir la Conago. También dentro de la Conago, hay que recordarle al auditorio, está esta, que a la mera hora doblaron sus manigas, ¿no? Había también una fragmentación, o había un grupo que era el opositor, los gobernadores del PAN, que hacen sus reuniones, y que en su visita, que hizo el presidente de la República a sus estados, al estado de Jalisco, al estado de Guanajuato, estos dos gobernadores, muy bravos, pero al principio, cuando llegó el gobernador a sus entidades, pues doblaron las manitas, ¿no? De hecho, hasta el gobernador de Jalisco estaba sudando, fue también un trending topic, pero más allá yo creo que la posición que va a jugar el gobernador Carreras, de hecho, en el encuentro que tuvo ahí en las oficinas del Palacio Nacional del presidente de la República, se ve un gobernador, en este caso un titular de la Conago serio, que pueda llevar bien las riendas en temas fiscales, en temas, de hecho, le dice el gobernador al presidente de la República, un balance de las cuentas también, de poder llevar bien, y yo creo que también el momento en que le ha tocado al gobernador, juega de manera preponderante la posición de titular de la Conago. Hay muchos aspectos muy importantes, hay que leer estos puntos clave, para no perder de vista lo que venga después, precisamente, de este momento de cuatro meses, que será prácticamente fugaz, pero para ver cómo se capitaliza y qué es lo que se obtiene de ello. Vamos a una pausa, hasta aquí dejamos el tema, vamos a la recta final de Código 7 después del corte.